Yeah, 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 yeah Ando en el Mercedes Con el doble vaso Medicated Me gusta irme de compra que el dinero llueve Forjame un porro de mota pa' prender en el freeway De Baja Cali a Santa Monica a mover pa'quete Todos me tratan diferente desde que hay dinero Subimos de niveles, baby, salimos del ghetto Yo quiero money, quiero ice, quiero yo lo escurriendo Un J privado pa' forjarme cuando ando en el cielo Yeah, bitch, I ball like LeBron I've been doing good since I do what I want I've been making hits, I've been getting my bag I'm catching these lights and I don't get your lag Yeah, cuando murciélago Cameras follow me now wherever I go Yeah, I'm still fucking your hoe Don't ask me for shit si no tienes pago Si no te gusta, baby, te puedes ir Te puedes ir, te puedes ir I don't give a fuck, I just sip on the sling Sip on the sling, sip on the sling Si no te gusta, baby, te puedes ir Te puedes ir, te puedes ir I don't give a fuck, I just sip on the sling Sip on the sling Sip on the sling, sip on the sling Sip on the sling, yeah, 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 yeah Corriendo de los fetch' n у meet conchords One more hundred dolla bills Honey, I want to Ven y damelos, baby, ya no me aguanto Me gusta que viene siempre que yo le llamo Yeah, ando blessé, blessé Quiero un anillo pero con el dinero me casé Yeah, baby, yo no soy pa' nadie Y cuando se lo hago no me quito los diamantes Puro hielo en el cuello Manejo a 200 y nunca me atrello Yeah, me fumo el kilo entero Brillando la medusia que traigo en el pecho Yeah, she know I'm going far She won't be overseas getting me top in my car Ey, babe, I'm a fucking rockstar Si hablamos de niveles, bitch, I just set the bar Yeah, 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 baby, te puedes ir Te puedes ir, te puedes ir I don't give a fuck, I just sit on the scene Sit on the scene, sit on the scene Si no te gusta, babe, te puedes ir Te puedes ir, te puedes ir I don't give a fuck, I just sit on the scene Sit on the scene, sit on the scene